Señor, aquí estamos a tus pies para agradecerte el que nos sigues ayudando a culminar para poder dejar el pecado y volver a ti. Sabemos que estás muy contento porque estás viendo nuestro esfuerzo. Más sin embargo, te pedimos que nos sigas ayudando porque la tentación de dejar este camino de incorrección y volver a la corrección no es muy agradable. Es renunciar muchas veces a querer contestar mal, cometer alguna falta, volver a las andadas malas que teníamos, las amistades que nos siguen llamando a vivir esos pecados como los que compartíamos con las personas que estaban en la misma visión de nosotros, en el mismo pecado. No, no es fácil, pero con tu gracia sé que lo sabremos, que lo podremos lograr. Síguenos ayudando a concentrarnos, Señor, a ver que si uno sigue siendo estado de pecado, va perdiendo los sentidos de su persona y por ello caen las bajezas más miles por querer sentir más y más placer, pero en estado no se da cuenta que ese supuesto placer sólo le va a anestesiar el corazón hasta llegar a no sentir el daño que se hace y que hace a los demás. Pero a pesar de todo esto, la misericordia de Dios es infinita, que busca en este hombre esclavizado para librarlo, corriendo el riesgo de que aunque Dios quiera liberarte, el esclavo no quiera. Recuerdo mucho que Santa Teresa de Ávila decía, una vez en oración con Jesús, platicando con él, le pedía mucho por la conversión de un tío o de un primo, no recuerdo bien qué pariente era, y decía, Señor, por favor, ayúdale, ¿qué no quieres que se salga? Y Jesús le contestó, yo sí quiero Teresa, pero él no quiere. Qué dolor para Jesús saber que hay personas que aunque él tiene que ayudarlas a salvarle su alma, a que vivan en plenitud, ellas mismas corren a las cadenas del pecado y de la esclavitud para unirse en ellas. Porque depende mucho de la gracia de Dios, pero también de la libertad del hombre en su albedrío, el que camine hacia la santidad y deje el pecado. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba, a mí y a mis hermanos, que un hombre que se hizo santo, pero nunca nos dijo el nombre, yo creo que ya no se acordaba de qué santo era el que hablaba, cayó en el abismo del pecado cuando comenzó a ir a pecar, digo a casar, cuando comenzó a ir a casar, al principio mataba animales y practicaba el tirar blanco, pero el mismo santo decía que le comenzó a aburrir eso y después comenzó a matar a los animales, abrir sus entrañas y sacar sus tripas y ver correr la sangre, mas después igual le murió y entonces pensó hacer eso mismo con una persona e invitó a un amigo a casar, mas cuando estaba a punto de dispararle, se le apareció como un rayo, Jesús crucificado que le decía, ¿me quieres matar otra vez? Entonces el santo se asustó y vio claramente lo ruin de su ser, en lo poco a poco que se había transformado al dejarse llevar por sus sentidos y placeres, y todo comenzó con la placería. Pero ¿qué tiene de malo pasar? Nada. Lo malo está en dejar que la concupiscencia y tentación te ganen la cabeza y la voluntad, porque te hacen sin darte cuenta y demasiado tarde reo de muerte. El santo se convirtió y obvio se hizo santo, pero tuvo que dejar de hacer lo que hacía y para cambiar, porque si no dejamos el pecado, nunca habrá libertad. Señor, que nosotros no nos hundamos en el placer del pecado, que nuestra mente nos embote, que nuestra mirada no se pierda con estos pequeños placeres que van haciendo nuestra alma pequeña, enferma, vi, y que nos va arrastrando hacia la oscuridad, hacia el abismo, y del cual después con agonía y desesperanza, con angustia, queremos encontrar la salida y ya no podemos. Dios, ayúdanos a caminar contigo, Señor, que no te perdamos, que con tu gracia y con nuestro deseo de cambiar, logremos esta meta de la santidad. Ayúdanos a decir cada día, Señor, ayúdame a convertirme, deseo convertirme, yo quiero ganar el cielo, yo tengo que ir a ese cielo azul que estoy viendo junto contigo, Dios, y pedirle a Dios también la gracia de estar a tu lado, Señor, de que tú vayas colo a colo con nosotros para poder cantar. Yo no soy nada y del polo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Señor, soy nada y del polo nací, sólomo, de que tú vayas colo con nosotros para Te amo, toma mi vida, oh Padre tuya soy, tuya soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y me crees. Que puedo darte yo, solo mi ser, tuya soy, tuya soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis manos, te amo, toma mi vida, oh Padre tuya soy, tuya soy. Gracias por ver el video.